Señoras y señores, me encuentro aquí todavía en Cusco, Manta, aquí con mi hermano, el Cristo, y también un hermano bochero, porque sabe mucho de estos carros, especialmente alemanes, aquí estoy con David, más conocido como Lorenzo Lamas, no, 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 no es Lorenzo Lamas, me equivoqué, Mel Gilson. Oiga, estamos ahora probando el motor, me me doy cuenta que este está bien, ¿no? Ya lo probamos, ahora voy a hacer la prueba siguiente, lo tiene que jalar mi lengua, estamos haciendo algo así como que, si, para mover eso, ya, ponte para acá, este, Pro, él es de California, Suecia, Suecia, California, Swiss. Hola, ¿de dónde? De Suiza. Suiza, perdón, 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 vamos ahí, acelera, acelera. La lengua no más, sí, no, 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 eres tu lengua, eres tu lengua. No, no, de nada, está tapado. Aquí está tapado, hay una falla aquí, hay una falla. Y esto no te puede ayudar, si no chispas. Este que está acá, quiero enseñarle a la gente que no sabe devolver lo que saben, me van a enseñar a mí, a mí, a mí, pero lo que no saben, este que está acá, es el distribuidor. Este carro es eléctrico, este carro es eléctrico, pero este está bien, está mal, pero este no está bien, o sea, no me está respondiendo, debería jalar mi lengua, no lo está haciendo. Y por eso me he tirado 120 soles de bancaya Cusco, y no queremos calentar nada acá tampoco, y este también, debería calentar este, así como este que está casi, miren, está quemado como debe ser, y caliente. Así que, mi amigo Raúl, un mecánico, me va a traer, me va a donar, a bendecir, a regalar un, todo el sistema de escape, así que, amigo Raúl, desde ya te digo que te amo, a ti a mi esposa, aquí está, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre, mis amigos me dicen Solazo en español. ¿Solazo? ¿Te puedo llamar Solazo? Sí. Vamos Solazo. David. David Orozco. David, ¿me piensas? ¿Cómo está el motor? A mí me gusta, es que está bien, no tiene nada, no tiene nada, no falla bien, con nada grande, no sabemos si está chupando aire, yo haría una prueba con, un pulverizador, algo para saber si está chupando aire, y se sabe si chupa aire, por algunas partes, si se echa un líquido, algo, pero con cuidado, tenemos un, pulverizador, no sé cómo se dice, automático, que ayuda a arrancar a veces un motor viejo, y si lo echamos ahora, así, y si chupa aire, va a acelerar el motor, con esta gasolina, y no debe entrar nada de aire acá y acá, porque va caliente, otra vez más caliente, si está chupando aire, y no queremos el calor. Señor, 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 es un truco que enseña el maestro, y vamos a, todos los días aprendo, todos los días aprendo. ¿Está quemando aceite? No, no, digo que no. ¿Gasolina? Ya, huele bien. Sí, ¿no? Huele bien, sí. Vézame el desarmador, Miria, por favor. Este debería calentar, ¿no? Y no está calentando. No está calentando aire caliente, siempre encalentando la gasolina en otro tubo, con pegados, solados. Una consulta. Acá hay un sonido un poquito raro. Cuando usted, en velocidad, mueve un poquito la... Sí. Está bien. Está bien. Un poco más bajo. Debe ser más bajo. Estamos regulando, estamos dejándolo acá, porque en estos días vamos a irnos a Brasil. En las manos de Dios. Sí, sí, como siempre. Mejor que en unos propios hermanos. Estamos revisando a Don Julio. Él se llama Don Julio. Don Julio. Él es la casa rodante, pero el motor, el cuerpo se llama Don Julio. Mucho gusto, Don Julio. Sí. En serio, en serio. Corre como muchacho, este Don Julio. Despacio, hermano. No lo hago correr mucho. No, no, el grupo de gasolina está muy alta. Sí, sí, ahora lo voy a... Está bien, muy bien. No hace ruido, ruido. A mí me gusta. A mí me gusta. Este, recién lo han reparado. ¿Qué hicieron? ¿Cambiaron en la cabeza? Sí, cambiaron, casi, casi todo. ¿Aquí adentro? Sí. Ok, sacaron todo, estaba muy mal. ¿Abierto el rojo? Sí, todo bien abierto. Sí, todo estaba roto, amigo, estaba roto. ¿Pero para qué? ¿Gracias a Dios? Lo reflejaron como nuevo. Sí, suena bien. Ellos saben bien. Suena bien. Muchas veces hay ruido. Y válvula. Suena bien. Pero muy bien. Sí, ¿no? Podemos hablar así, suena bien. No hay bulla. Acá se puede cantar una ópera. Canta, ahora canta. Chabela! Esto es lo que me preocupa. Esto de la bandera y esto. Sí, a mí también porque sé que debe estar caliente. ¿Y esto de acá? Esto va a calentar porque el escape está debajo. Pero este se me ocurrió una idea, ¿no? Mandarlo para al fondo. Esto se me ocurrió una idea. Corrígeme. Mandarlo para adentro. Cosa que cuando lo quiero cambiar, es más asesible para mí. Por eso lo pongo aquí. Lo miro siempre, yo sé cómo está, si está sucio. No, pero yo lo cambio cada mes. Entonces, así de sucio yo lo voto. A mí no me gusta ponerlo ahí enfrente o abajo porque es muy difícil. No, no, no. Adentro del carro. Quiero ponerlo abajo del asiento del pasajero. Entonces, cuando yo lo voto cada mes, y lo voto. ¿Vas a poner líneas por todo el carro? Tiene, tiene la manguera aquí. La manguera es especial. Es de Dumlo. Pero sale del túnel, y ahí abajo, ahí afuera. Y tendrías que ponerlo ahí adentro. Yo no lo haría porque si gotea gasolina algún día, va a gotear adentro. Va a respirar gasolina. Mejor afuera. Y la verdad, no te dije eso. Pero con la gasolina, la mejor gasolina, puedes cambiar esto a 30. Si pues. Pero si la gasolina no sirve, 28 nada más. Yo tengo gasolina 25. Yo gasolina 25 es la que le he hecho mínimo. Y a veces la 27. Pero me anda bien. Y si estás poniendo gasolina barata, yo pongo gasolina barata, porque muchas veces no tengo dinero para pagar el mejor. Pero sale más barato echar el carro, porque el carro revoluciona más. Bueno, si pones gasolina barata, tienes que ponerlo a 28. Nada más alto. Pero si estás poniendo mejor gasolina, hasta 30 está bien. Y corre mejor. Va a correr mejor, pero tienes que tener gas. La gasolina más alta, queima.